Muchas gracias, estamos con el gran director y actor colombiano Kepa Muchastegui, quien participa en la hipocondríaca como actor. Y bueno Kepa, ¿qué tal este trabajo tuyo de actor en esta comedia de Sony Pictures y Caracol? Sí, bueno, divirtiéndome muchísimo en estas primeras grabaciones que llevamos hasta ahora, porque la historia es de esas historias que hemos logrado hacer y casi que en Colombia, y nos hemos casi que caracterizado un poco por este tipo de telenovelas, que se salen algo del melodrama total y se meten a escarbar un poco en los recintos de la comedia, de tal manera que el público que nos ve tenga ratos muy agradables y se divierta muchísimo viendo lo que hacemos. No comedia chavacana, no comedia tonta y del tropezón y la grosería, sino una comedia fina, muy elegante. ¿Y qué tal la temática para toda la región de América Latina? La salud, una chica hipocondríaca, ¿cómo va a caer eso Kepa a tu juicio? Yo pienso que muy bien, es decir, porque voy a redundar un poco, pero los personajes todos ellos son muy interesantes y el elenco que tenemos es absolutamente maravilloso, es decir, es un elenco de verdad, de muy grandes actores. Entonces, con decirte, por ejemplo, que no solamente los primeros personajes, los personajes más importantes, sino en personajes un poco secundarios, me sorprendió el otro día encontrarme aquí con un actor famosísimo nuestro de nuestra televisión colombiana queridísimo, que se llama Héctor Ulloa, que durante muchísimos años personificó a uno de los personajes más queridos de la televisión colombiana, que se llamaba El Chinche. Este personaje ya es una persona de 80 años más o menos, pero es un actor que siempre fue excelente y me lo volví a encontrar, Alberto Saavedra, unas glorias de la televisión mezclados al mismo tiempo con actores y actrices de primera en primera categoría. Entonces, tenemos un elenco de verdad maravilloso que no solamente el público se lo va a gozar, sino que también nosotros, entre nosotros mismos, nos lo estamos gozando todos los días, porque nos estamos divirtiendo cantidades haciendo esta telenovela, La Hipocondríaca. ¿Quieres hacer algún comentario sobre el funcionamiento de las coproducciones, que desde hace años se hablaba, pero que no iban, iban, no iban, pero ahora sí, es una realidad, ¿cierto? Por supuesto que es una realidad y una realidad interesantísima, porque nos viene muy bien a las producciones, sobre todo, no sé si tanto a los actores, pero a las producciones les viene muy bien esta inyección de capital, de interés, no solamente por el lado del dinero, sino también por el lado de las posibilidades y los mercados que se abren a nivel internacional, es impresionante. Yo me acuerdo cuando yo arranqué en televisión, era impensable casi que un producto nuestro aquí en Colombia se pasara en ningún otro país del mundo, porque no existían los canales, no existían los caminos de llegar a eso, en cambio ahora con todas estas producciones de Sony, de Fox, que quieren invertir en nuestro país y estar con nosotros y sacar estos productos, se nos abren unos campos inimaginables, ¿no? Entonces, qué bueno saber que de pronto en Japón y en Bulgaria y en Rumanía y en Estados Unidos y en toda Sudamérica se están viendo los productos de todos nosotros, una maravilla. ¿Y podemos saber tu trayectoria? ¿Cuándo te iniciaste en la televisión o en la actuación? Sí, yo me inicié tarde en la televisión porque mi primera etapa fue en el teatro, básicamente yo duré 20 años haciendo teatro absolutamente purista, es decir, yo odiaba en aquel entonces la televisión por considerarlo un medio extremadamente comercial. Entonces, mi primera trayectoria fue de teatro aquí en Colombia, después en Francia, regresé a Colombia, volví a Inglaterra, regresé a Colombia, fui a España, todo esto alrededor del teatro, hasta que un día, tanto actuando como dirigiendo ya en teatro, hasta que un día un director de televisión muy importante de la época argentino llamado David Stiebel, que en paz descanse, y un escritor muy importante de telomeras colombiano llamado Julio Jiménez, me abordaron después de una de las funciones en la que yo actuaba de la obra Quien le teme a Virginia Woolf en el Teatro Nacional aquí de Bogotá, me abordaron y volvieron a decirme, después de que ya me habían insistido muchas veces, ¿por qué no actúas en televisión? Yo siempre decía, no, 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 televisión es pecado mortal, yo soy teatrero, yo no quiero saber nada de la televisión, hasta que ese día se reunieron conmigo, me hablaron de un personaje muy interesante, de un inquisidor español en tiempos de la Inquisición en Cartagena de Indias, y yo les estaba diciendo, no, no quiero, no quiero, no me interesa, yo quiero seguir con mi teatro, bueno, al fin insistieron tanto que yo les digo, bueno, ¿eso cómo lo pagan? Y me dieron una cifra y caí, me vendí al mejor postor y desde entonces ya llevo casi 25 años más prácticamente dedicado única y exclusivamente a la televisión. ¿Y qué, Pai, cómo te haces director de switcheras y cámaras, multicámaras, cómo fue ese paso? No, yo, a ver, durante mi etapa de teatrero yo, a mí siempre me gustó mucho el cine, de tal manera que yo tuve desde muy temprano una cámara de Super 8, una Beaulieu, con la cual hacía mis experimentos cinematográficos, que no televisivos, pero sí montaba mis escenas, estudiaba el problema de los planos, de los encuadres, de los ejes, de toda esta cosa. Pero autodidacta. Autodidacta. Para cuando llegué y pasé a televisión, lo primero que hice fue esa novela como actor, pero enseguida yo hice una adaptación, escribí la adaptación de una novela llamada El coleccionista, de John Fowles, y escribí los 12 capítulos que tenía aquello y lo ofrecí a una casa productora, le regalé, les dije, mire, yo les regalo lo que escribí y les regalo mi trabajo de director, pero déjenme hacerla. Entonces, claro, me dijeron, por supuesto, con mucho gusto, hágala, y ahí fue cuando empecé a dirigir, o sea, que casi que inmediatamente, tan pronto ingresé en televisión, el segundo proyecto mío fue dirigiendo televisión. Y de ahí, pues, fui aprendiendo yo mismo, leyendo mucho, viendo mucho cine, viendo mucha televisión, perfectamente autodidacta en toda mi carrera, salvo la primera etapa, mi primera carrera, la original, que es arquitectura, yo soy arquitecto, pero fuera de eso, todo el resto lo he hecho estudiándolo yo mismo. Gracias. Gracias.